Saludos a la gente de Nueva York, allá de Nueva York, de Ciudad de Texas, de Estados Unidos, para los de Canadá, Australia, y también a los buenos amigos de México, los dos géneros de Amigo mexicano de Correo Cruz Tijuana Para todos allá Y Dios no piensa Para pensar Para allá Los Calimonia Y saludos especiales Para todas las personas Hasta Florida Saluditos especiales De parte de Atardecer Lo Vidal Saluditos Y el señor Por el favor Para la pasión radical Así que toda la gente Ya está pendiente de nuestra música Saluditos a todos No lo mencionamos a todos Porque no lo acordamos Que el disco es dentro Los más verdes de culo